Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Las virtudes de pedir perdón a Dios son muchísimas. En el Corán encontramos varias alejas en que Dios nos invita a nosotros, los creyentes, a pedirle perdón a Él por nuestros pecados, por nuestros errores y también a arrepentirnos a Él. Y eso es por ser tan misericordioso con nosotros y tan clemente. Y Él, entre sus atributos, el que perdona los pecados, el que también ama perdonar y ama el perdón, y que también entre sus atributos, nombres también de atributos, es el que perdona muchísimo, perdona muchísimo. ¿Ya? Entonces, y Dios nos invita en el Corán a pedir perdón por los pecados que cometemos y volvernos a Él y arrepentirnos y también dejemos de cometer los pecados. También los que piden perdón son los creyentes, como Dios dice en el Corán, que las características de los creyentes son los que hasta el alba imploran el perdón, piden perdón a Dios. Y también los que piden perdón a Dios son los que tendrán también el paraíso. Y en la zona del profeta Mohamed, que la paz y las bendiciones de Nusana Kunal, nuestro ejemplo, el modelo que nosotros tenemos y en que tenemos el bello ejemplo, el bello modelo, pues el profeta Mohamed dice en varios hadices que él pedía perdón a Dios más de 70 veces diarias. Al día más de 70 veces. Y en otro hadice dice que él cada día se cada día pide perdón a Dios y se arrepienta a él más de más de 100 veces. Y también hablando de las virtudes del que pide perdón, pues dice estará feliz en el día del juicio final aquel que tendrá en su registro mucho, o sea, muchas peticiones de perdón a Dios. Y también dice que tendrá, o sea, que estará feliz o tendrá felicidad aquel que encontrará o aquel que verá cuando verá el que tiene en su registro, ya, muchas peticiones del perdón. Así que siempre pidamos a Dios que nos perdone a los pecados, que tiene que ser con la lengua y también desde el corazón, sinceramente, ya, sin tener la intención de seguir con el pecado. Pedimos a Allah que nos perdone todos sus pecados. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.